Y justo aquí nos hemos quedado en el último vídeo, estoy grabando este vídeo justo antes del anterior, si no te has visto la tier list de Black Clover Mobile que subí el día de ayer, te recomiendo que le eches un ojo porque precisamente de esa tier list vamos a partir, que es la que estáis viendo por aquí, así que si quieres ver un poquito por qué cada personaje está colocado básicamente en su tier, pues te recomiendo que le eches un ojo. Voy a cambiar el redroll que os dije en el vídeo anterior. Recordad que en el vídeo de el redroll perfecto os comenté que mi intención era sumonear en ese multirepetible de 20 tiradas o bien por Mars o bien por Rades Espíritu. Al final, esa decisión ha sido cambiada por la aparición de un personaje SR del cual no tenía mucha idea hasta hace relativamente poco, pero sí que es cierto que cumple una función bastante determinante en lo que sería el gameplay habitual de este juego. Y es que al final nos tenemos que centrar en que hay cuatro tipos de personajes, tendríamos, bueno cuatro no, perdón, tendríamos cinco tipos de personajes, tendríamos los del rol de atacante, los del rol de debuffer, los del rol de tanque, los del rol de healer y finalmente los del rol de support. Estos cinco tipos hacen que evidentemente poder cumplir todas estas características y poder reunir un grupo de personajes que cumplan lo mejor posible su función, pues es algo bastante importante. Y al final, el personaje por el que me he decantado para hacer el redroll, es cierto que no tiene ningún sustituto, al menos a corto plazo dentro del juego. Sí que es cierto que más adelante tendrá un sustituto bastante decente, de hecho que incluso combina tanto en tipo como en atributo, que esto también es bastante interesante. Al final, tener una buena colección de personajes que sean de cada uno de los atributos del juego también nos va a venir muy bien de cara a enfrentarnos a distintos eventos. Pero básicamente, ya os digo que sustituir a Lotus, que es el personaje el cual intentaré sacar de esos 20 multis repetibles, es algo bastante complicado hasta dentro de bastante tiempo. Y os voy a explicar por qué. Aquí tenemos a la lista de los personajes por completo. Aquí están todos, desde la Season 1 hasta la Season 6, que ya ha salido en Corea. Y eso significa que han pasado ya 6 meses. ¿Nosotros tendremos exactamente el mismo ritmo de personajes? Sinceramente, no lo sé, no os lo puedo confirmar. Pero teniendo en cuenta esto, que sería bastante probable, pues vamos a tardar bastante en conseguir un sustituto que pueda igualar más o menos, y digo, insisto, más o menos, porque Lotus es una bestia a ese personaje, ¿no? Así que centrándonos ya no en simplemente personajes del atributo azul, sino en personajes de buffers, vamos a ver que los personajes que estamos viendo por aquí están bastante mal valorados, la mayoría de ellos, con una excepción, esta Noel de Halloween, que aparecerá en la Season 5. Ya os digo que, como estáis viendo por aquí, pues bueno, Juno de la Season 2 está bastante bien valorado, no está del todo mal. Personalmente creo que es el peor de todos los de la Season 2, porque Ghost es un personaje bastante decente también, y evidentemente Noel de verano es una bestia, es para mí el mejor personaje del juego hasta por lo menos la Season 5, por lo menos para mí. Y luego un personaje como Charlotte, pues no cumple tanto lo que serían las habilidades que te pone Lotus, ¿no? Porque al final Lotus lo que hace es algo que veremos a continuación, pero Charlotte es un support más de cara a conseguir ataques adicionales y tal, con el tema de su marca, algo bastante interesante también, pero por supuesto no se pueden comparar, y también es cierto que al final Charlotte la vamos a conseguir totalmente gratis. O sea, Charlotte es un personaje que te dan en el multi de inicio, totalmente obligatorio, no te puede salir otro, en el multi de inicio te dan a Charlotte, ¿no? Así que vamos a hablar un poquito de Lotus, y por qué finalmente me he decantado por él y no por otro personaje. Y es que ya os digo, por aquí estáis viendo los personajes disponibles, aquí tendríamos los SRs, Nebra, ya lo visteis en el tier list, está bastante bien, no es un personaje para nada malo, pero insisto, Lotus le pasa por encima a cualquier personaje de buffer de todo el juego. Primero, un ataque básico en área, que tiene un 50%, que puede subirlo hasta un 55%, de bajar la movilidad un 15%, que la movilidad es la barra de tiempo que nos separa a nuestros personajes, o a los personajes del rival, de que llegue su turno. Al final, en este tipo de juegos por turnos, tener más turnos que el rival siempre es algo infinitamente beneficioso para nosotros. Por lo cual, subirnos la movilidad, subirnos la speed, bajar la movilidad del rival, o bajar la speed del rival, es algo espectacular. Y al final, golpear en área a todos los enemigos y tener la mitad de las posibilidades de que a todos esos enemigos se les baje la velocidad, en este caso no, pero que baje el tarde más en llegar a que llegue su turno, es una absoluta barbaridad. Luego, por aquí, tendríamos su habilidad secundaria, que también es bastante interesante, mejorable con su habilidad principal, con su carta, que lo que hace es que tiene un counter-attack, lo cual está bastante bien, pega bastante fuerte, ese counter es muy pero que muy bueno, pero lo importante sería que incrementamos la cantidad de tiempo que tiene un debufo del enemigo en un turno. También es súper bueno, súper interesante de cara a, pues yo qué sé, ampliar la marca de esta señorita, ampliar la marca de Charlotte, ampliar el silencio de Yami Seasonal, es una barbaridad, es súper bueno, y personalmente es una de las habilidades que más me flipan de este personaje, e insisto, si conseguimos su carta, tendríamos también este counter-attack, que también es concentrated, no, ¿cómo concentrated attack? No sé qué es esto, la verdad, juraría que es un counter, o yo por lo menos he tenido la sensación de que pega un counter, pero bueno, evidentemente con la carta, pues por supuesto que mejora, no es imprescindible, pero por supuesto que mejora. Una ultimate que mete incapacitate level 3 durante dos turnos, incrementa el daño recibido un 50%, esto counterea bastante bien a uno de los personajes que también os he dicho en la tier list que son espectaculares, que sería nuestro querido amigo William, que simplemente al tirar la ulti nos metería fortify de level 3, que lo que hace es reducir el daño recibido un 34%. Haciendo esto conseguiremos, mira aquí está lo del counter, debe ser esto lo que a veces me vuelve loco, es que estos dos personajes se ven bastante juntos, la verdad, pero bueno, reduce el daño en un 34%, mientras que Lotus aumentaría el daño que recibes en un 50% durante el mismo número de turnos, ¿durante 1000? Creo que sí, creo que son dos turnos también, correcto, dos turnos, con lo cual Lotus se pasa un poco por la piedra al colega William, es súper súper bueno. Aparte de esto, quitaría todos los buffos, lo cual haría que desaparecería ese fortify, vaya, a todos los enemigos, es que es muy bestia, sí que es cierto que es un 50% de chances, pero es un 50% de chances ampliable a un 60% en todos los enemigos, o sea que a alguien le vas a quitar los buffos seguro, imagínate quitar los buffos del William, imagínate quitar los buffos de Vibosa, imagínate quitar los buffos del propio Asta, es súper súper bueno, y también de personajes que veremos más adelante como Raya, que se basan tantísimo en la adquisición de buffos, súper súper bueno, además de una speed reduction de level 3, lo cual baja su velocidad en un 55% durante dos turnos también. De verdad, brutal, este personaje es increíble. Finalmente, su ataque combinado bajaría la movilidad también del rival, y en el caso de que la haga con Mars, que por eso Mars es uno de los personajes a tener en cuenta, quizá incluso por encima de... de este, ¿cómo se llama? Quizá incluso por encima de Rades, por mucho que a mí Rades me guste tantísimo, por el hecho de que hace combo con Lotus, y por supuesto eso es algo a tener en cuenta, teniendo en cuenta que Lotus es un personaje tan bueno. Y bueno, ¿por qué he decidido finalmente quedarme con Lotus y no con Mars? Primero, tened en cuenta que estos personajes están en el banner permanente, van a acabar saliendo, los vais a acabar teniendo, de hecho, tiraréis un single random un día, os saldrá un personaje SSR, y puede ser Mars, puede ser Lotus, puede ser Fuego León, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, la verdadera razón por la que he decidido elegir a Lotus por encima de Mars, es que el rol que cumple Lotus no se puede sustituir, mientras que el rol que cumple Mars sí lo podemos sustituir, y precisamente podemos sustituirlo por un personaje que ni siquiera es SSR, con lo cual la vamos a sacar mucho más sencillo. Ese personaje es Sol Marrón. Con lo cual, este será el personaje que acabaremos utilizando al principio en Early Game, si por lo que sea no conseguimos o bien a Mars o bien a Rades, por priorizar, insisto, a ese Lotus. Esto no significa que cuando estés tirando en el banner de Seasonal de la Season 1, si te sale un Mars o un Rades, pues evidentemente piola, súbelo, porque son mejores que Sol. Pero sí que es cierto que Sol cumple la función bastante bien, por supuesto no es un SSR, pero cumple su función bastante interesante. Recordad que este tío lo que hace es meter Taunt, el Taunt es de las mecánicas más fuertes del juego, porque hay enemigos que pegan muy fuerte, y evidentemente los tanques son los que mejor van a aguantar esos golpes. Tendríamos una probabilidad de stun que no es especialmente alta, si la subimos es hasta un 60, está bastante bien, pero no es especialmente alta. En la habilidad principal, que golpearía a un enemigo, y finalmente la Ultimate, que también nos mete Fortify de un 34%, lo cual está bastante bien, y aparte incrementaría los debuffos de los enemigos con bastante poca probabilidad, llegarías hasta un 45% de todos los enemigos. Vaya, bastante fuerte, un ataque combinado que también estunea, y el ataque final que también... ataque final, perdón, ataque combinado con Lotus, que también mete Taunt. Entonces es bastante decente, ¿no? Teniendo en cuenta todo esto, gente, bueno, que metería Taunt en área, que esto es muy fuerte, ¿vale? Esto es muy, muy fuerte lo del Taunt en área. Teniendo en cuenta esto, Sol cumple bastante bien esta condición, y es que como estáis viendo por aquí, tendríamos Taunt con la habilidad principal, en este caso a un enemigo, si su estamina es igual al 70% o higher, es decir, si su turno está a punto de llegar. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque no es que tenga probabilidad de fallar o tenga probabilidad de acertar, no, es que siempre que el enemigo esté cerca de su turno, que tenga un 70% de estamina o más, le vas a meter el Taunt, y esto está muy, pero que muy bien. Habilidad secundaria también mete Taunt en un 80% de las posibilidades, es decir, prácticamente siempre, y aparte reduce el ataque de los enemigos. Reducir el ataque quizá no es tan decente como buffar a todo tu equipo con un Fortify, por ejemplo, pero también está bastante bien, por supuesto, está muy, pero que muy decente, ¿no? Finalmente, el Ultimate también bajaría el ataque de los enemigos en un 52%, y podrías dispelear las barreras, que esto, por ejemplo, para el primer evento, para el evento de Noel va a venir increíble, y también para counterear a ciertos personajes, aunque no vayamos a utilizar este personaje en el PvP seguramente, como por ejemplo, el propio Rades, que estaría bastante bien dispelear las barreras, y, por ejemplo, pues algún personaje más que meta barreras, como Noel, de la Season 2. No creo, insisto, que vayamos a utilizar este personaje en PvP, pero, oye, es interesante tenerlo en cuenta. Para PvP hay otros personajes SRs, que ya lo visteis en las Tier List, los personajes SRs que vamos a utilizar en PvP son estos tres de arriba, sobre todo, el colega... no me va a salir. Sobre todo... ¡Buah! No me sale el nombre, tío, me ha dado mucha rabia. No puede ser que no me salga el nombre de este. No puede ser. Me enfada incluso, ¿eh? Me enfada incluso que no me salga el nombre de... ¡Oh! De Finral. Me ha enfadado muchísimo, de verdad. Me ha enfadado muchísimo. Es uno de mis personajes favoritos. Y, bueno, el bueno de Valtos, ¿no? Así que, nada más. Hasta aquí el videíto. Espero que os haya gustado. Espero que os haya servido. De nuevo, yo voy a cambiar mi re-roll. Voy a buscar, evidentemente, a los tres Seasonals. Esto sí o sí es incambiable. Estos tres Seasonals los voy a tener sí o sí por la exclusividad, simplemente. Y porque voy a estar haciendo re-roll hasta que consiga a los tres. A dos. Evidentemente, uno de ellos lo sacaré de la llave. Y, posteriormente, en el multirrepetible, me quedaré con el buen colega de Lotus para PvP, para PvE. Y, sobre todo, porque no es sustituible por otro personaje. No hay ningún debuffer fuerte dentro del juego. Por lo menos al principio. Así que, lo iremos viendo. ¡Nada más! Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Como siempre, si lo apoyas con un pedazo de like, te lo agradecería muchísimo. Coméntame qué te parece. Coméntame qué es lo que piensas. Coméntame qué es lo que vas a hacer tú, finalmente, en este re-roll. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao!